hola hoy vamos a pintar un cactus tipo nopal y vamos a comenzar con un círculo semicírculo que va a ser la flor del cactus y sacamos dos líneas hacia abajo como en forma de óvalo para hacer el primer nopal y luego del lado derecho vamos a hacer el segundo nopal como un óvalo arriba otro chiquito otro óvalo chiquito y en la parte de atrás el cuarto nopal que va a tener nuestra pintura y luego más abajo del lado izquierdo en forma de óvalo hacemos el quinto para hacer la flor vamos a poner unos triángulos para la punta y luego tiramos la línea hacia abajo formando la florecita observa cómo hacemos la primera hilera de pétalos luego el centro de la flor y luego otros triángulos más o menos para hacer la flor que está en la parte de atrás de la flor del nopal y marcamos algunas hojitas o pétalos que se van hacia abajo hacia un ladito de nuestro de nuestra pintura muy bien borramos las líneas que nos sobran las que marcamos como ellos que te acuerdas que empezamos con un círculo le di una borradita general a todos porque el lápiz estaba muy fuerte y no queremos que se traspase a través de la pintura pero si observas cómo estaba el trazo y después cuando lo borramos trata de ser suavecito esto es opcional no lo tienes que hacer todas las veces sólo alguna vez está la opción de que no quieres que se vea el lápiz y hay personas que no les importa y dejan el lápiz perfectamente y es que se transparente en la acuarela lo cual tampoco no tiene ningún problema en en tu pintura ahora vamos a pintar con azul el fondo y aplicamos azul con un poquito de rojo y vamos a difuminar a la parte de atrás le puse le puse un cerúleo combinado con el azul ultramar mientras está en húmedo para hacer un fondo bonito que no se vea de un solo valor tonal sin que se vea mezclado los dos colores salen esto se hace en húmedo o sea que significa que primero pusimos un color y después pusimos el siguiente color como este el verde mientras se está el papel mojado usa un pincel grueso redondo para hacer el fondo porque con una delgadito se notan las rayas y se notan como un poquito más los defectos entonces procura hacerlo con un pincel grueso y redondo pusimos un poquito de azul con verde o sea un verde un crucia en un azul crucia del lado derecho para para complementar el fondo que estamos haciendo y difuminamos evita tocar las partes del nopal que quedan como una mano eso lo vamos a dejar en blanco todavía el blanco del papel y nada más vamos a hacer el fondo de la parte del nopal para la flor vamos a utilizar un rojo y empezamos a marcar cada uno de los pétalos utiliza un pincel mediano que te haga una muy buena punta para que no se salga de la línea y con un oscuro puede ser un rojo con negro un rojo con azul hacemos un matiz para hacer la sombra en la parte de arriba aplicamos un rojo pero más claro con un poquito de amarillo ocre y vamos difuminando para ir formando la flor cada uno de los pétalos tiene un valor tonal diferente y así es como separamos un pétalo del siguiente pétalo con un color diferente o con un valor tonal diferente el centro le vamos a poner un poquito de verde y luego una parte muy oscura al centro lo que va a hacer un morado muy bonito si no alcanzas a ver puedes poner alcanzas a ver bien puedes poner una pausa y acercar la imagen y ver el detalle seguimos con el siguiente pétalo en color naranjita y luego un poco de rojo repetimos el mismo proceso en toda la flor de nuestro pétalo plantita de nopal en medio de estos dos pétalos con pura agüita difuminamos para crear ese espacio en blanco que nos estaba haciendo falta y continuamos hasta terminar todos los pétalos de la flor si has ido al campo y ver estas flores de los napales son hermosas, realmente hermosas hay en varios colores hay en rojo, en amarillo, en naranja creo que en rosa también o a lo mejor estoy inventando rosa de eso no me acuerdo bien pero son unas flores muy muy bonitas que nos dan las cartaceas y pues por eso estamos haciendo esta pintura si tienes la idea de algo que te gustaría que pintáramos ponlo en los comentarios leemos todos los comentarios y nos gusta saber qué es lo que tú opinas vamos a trabajar los... estos ya vienen siendo la fruta de arriba que está un poquito roja y luego matizamos con un rojo más oscuro dando este volumen me bajé a la flor y le doy otra pasadita a la flor si has visto los nopales que a veces están en verde a veces están en naranja y a veces están en rojo no sé si es la variedad o el estado de que tan maduro o que tan no maduro esté y por qué sea el color no soy una experta en esto, no lo sé pero pues por lo pronto esta pintura viene con rojo y así se lo pone ahora empezamos a hacer el primer nopal aplicamos un verde un poquito oscuro como un verde seco si no lo tienes a tu verde viridia le puedes poner un poquito de azul o un poquito de café y se te hace un verde más oscurito damos la vuelta bien a los pétalos para que no se nos pase el color del nopalito a la hoja al pétalo pero seguimos manchando el primer nopal que está en primer plano difuminamos hacia abajo el color con un pincel crueso el nopal del lado derecho que está un poquito más atrás vamos a aplicar un verde más claro yo puse un verde viridia tal cual de la pastilla y se lo puse sin mezclar con nada en la primera parte donde se difuminó no pasa nada son esos accidentes felices que nos ayudan más de lo que nos perjudica entonces no te desesperes cuando algo se difumina como no lo habías planeado puse un verde un poquito más oscuro en el centro para darle más volumen nos regresamos al primer nopal y oscurecemos la parte de abajo de la flor para dos cosas número uno para hacer una sombra debajo de la flor y dos para separar la flor y que se vea más intensamente su color y eso hace ver más bonita luce resalta porque pusimos un oscuro abajo el tercer nopal le vamos a poner un verde con un poquito de café para hacerlo más oscuro y vamos a pintar con igual con un pincel más grueso que de una buena punta y pintamos alrededor de los pétalos y difuminamos y difuminamos en esta posición hacia arriba y y y y y y y y y ok ahora aplicamos en el centro un poquito de amarillo pero no es un amarillo claro es un amarillo de medio tono para que se vea todo como un solo conjunto en el lado izquierdo en el nopal vamos a aplicar un azulito con verde un azulito con verde y damos la vuelta tanto a la flor como al nopal que tenemos aquí en primer plano verdad y es un azul con verde entonces desde aquí ya se empiezan a diferenciar cada uno de los nopales no tengo que poner una línea negra para separarlos porque los estoy separando con color y con valor tonal entonces bueno es el valor tonal el primer nopal tiene un verde más saturado de pigmento entonces y más oscuro el color entonces es un valor tonal alto en cambio el de la derecha es un claro él está pintado en color más claro y con más agua entonces es un valor tonal más bajo eso me refiero con los valores tonales cualquier duda que tengas escríbenos en facebook o en instagram o aquí mismo en youtube en comentarios leemos los comentarios los contestamos si nos tardamos tenos un poquito de paciencia pero normalmente procuramos contestarlos pronto para aclarar dudas y cualquier cosa que quieras comentar estamos felices de tener una comunicación porque a veces uno graba y sube las cosas y sientes que nadie se escucha del otro lado pero si tú nos comentas nos quedamos más contentos de qué cosas te gustaron qué cosas no te gustaron qué te gustaría que mejoráramos qué te gustaría que cambiáramos qué te gustaría haber pintado o te mudas o sea no entiendo qué papel me recomiendas o el pincel que compré bla 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 entonces muchas cosas que te pueden surgir estamos felices de escuchar tus comentarios y de que compartas estos videos con otras personas que sabes que les gusta pintar que les interesa que tal vez les puede tomar la clase aquí mismo en el youtube puede ser muy bueno para ellos porque no pueden ir o no tienen tiempo entonces estamos felices de ser parte de la comunidad artística de acuarela o de pastel o lo que estamos pintando observa que en el lado izquierdo pusimos sólo una línea muy oscura de verde eso es el costado del nopalito así lo vamos a dejar para que se vea como el 3D ¿no? volvimos a oscurecer en primer plano con un verde oscuro arriba y difuminamos hacia abajo con un verde con ocre difuminamos un poquito esa línea que ya secó más o menos un poquito secó y le aplicamos más color y extendemos el color hacia abajo para seguir construyendo nuestro nopalito repetimos lo mismo en este nopal de acá atrás hacemos una línea muy oscura del lado derecho y la vamos difuminando un poquito como hacia el centro ¿no? enjuago mi pincel, lo seco y difumino ya con el pincel seco extendiendo la pintura hacia la otra orilla ya voy marcando un poquito más la profundidad del cuadro y vamos marcando la forma esta es la construcción cuando ponemos todos esos detalles bonitos que hacen que el cuadro se vea pues más bonito porque tiene mucho detalle tiene mucha construcción entonces entre más detalles ponemos pues nuestro cuadro se va a ver más bonito ¿verdad? tuvimos el valor de este y difuminamos observa que ahí pusimos el color en el centro y difuminamos hacia las orillas con mucho cuidadito aquí pues vamos a poner verde con azul un verde muy oscuro en la parte de abajo para dar volumen y extendemos hacia arriba enjuago mi pincel, lo seco y extiendo el color con mi pincel casi, casi seco porque si aplicas más agua se te corra y no, no funciona entonces este es el más sequecito cambiamos el pincel y este y este vamos a este vamos a usar un pincel muy delgado y más delgadito que tengas que te haga muy muy buena punta y vamos a hacer un color muy oscuro que resalten que resalten lo que ya tienes atrás que puede ser un verde con negro un verde con café y azul y vamos a poner con nuestro pincel súper delgadito unas cuantas espinitas no le pongas tanto que no ten mucho cuidado como las colocas unas más largas otras más cortas para no abusar este en el detalle y que se vea como que algo raro normalmente estamos poniendo de 3 a 4 espinas en cada montoncito de espinas fijado que en el local así viene como si vinieran agarradas de un punto y de ahí brotan y luego todo espacio que no tiene entonces algunas espinas las pusimos como hacia abajo que no queden todas para arriba unas espinas van hacia el lado derecho otras van a ir hacia el lado izquierdo y le ponemos una pequeña sombrita para que se vea que de ahí brota este la espina como como de como de un centro que en realidad pues así así es entonces tú a tu libertad ponle espinas pero no pongas sueltas ponlas más o menos como la pusimos 3 o 4 espinas que salen de un mismo punto le haces una sombra y continuas en otro pedacito las espinas como te decía unas van a ir más claras entonces para que se te aclaren le puedes poner un poquito de café claro o amarillo ocre para que no todas lleven la misma intensidad de color sino que unas van más delgaditas y otras van un poquito más gruesas y esto se hace también como un poquito más natural de repente puedes ponerle un poquito de azul a la espina y estas verde con azul otras verde con rojito otras un poquito de verde con ocre unas con mucha pintura para hacer un valor tonal alto otras como las que estoy poniendo ahorita están bien claritas significa que llevan amarillo que llevan más agua y se ven como más tenues más bonitas con menos importancia en la pintura y eso está padre que no se vea todo igual porque visualmente está mal donde cae más fuerte la luz siempre se ve todo más claro entonces este nopalito está recibiendo más luz por eso las espinas son más claras el nopal es más claro hay que respetar eso se va a ver un poquito más si lo hacemos así igual un último nopal todavía está muy planito ahora vamos a poner un poquito más de espinas le faltan dos espinitas este nopal observa que se vea que está como de ladito verdad no está de frente como el que está en primer plano entonces para que logres ese efecto número uno la forma que le diste de óvalo y dos esa sombra muy fuerte arriba lo voltea lo hace como que esté volteadito y ponemos unas espinas más tenues en ese nopal que está volteadito los pequeños toquecitos en algunas partes recuerda firmar tu pintura con un pincel el color que tú quieras procura que sea un color que ya utilizaste en la pintura procura procura y que se note y no que sea el nombre muy grande procura que sea como más chico del lado izquierdo derecho en una de las esquinas y puedes practicar en una hojita aparte y después ya ponérselo así como definitivo porque ya practicaste varias veces la firma la firma no es como que un cheque un blanco no 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 es el nombre tuyo para que cuando alguien lo vea diga ay lo pintó Ana o lo pintó Juan o lo pintó Pedro o sea que se note bien quién quién pintó ese cuadro pone tu nombre bien claro o tu apellido prefieres que tu nombre sea si tú prefieres que tu nombre artístico sea tu apellido yo a veces firmo con mi nombre a veces firmo con mi apellido y a veces firmo con el nombre y el apellido puedes hacerlo indistinto nada más que sí te recomiendo que se entienda quién está pintando la pintura muy bien le dimos unos pequeños toquecitos en rojo a la flor para levantar algunos detalles esto se le llaman acentos cuando al final de la pintura pongo más intensidad en algunas partes esto quiere decir que estoy poniendo unos acentos entonces está muy padre al final poner estos acentos no los vayas a perder y también cuando ya ves todo el cuadro me gustaría que esto fuera más oscuro más claro pues eso ya es a tu criterio o conforme al modelo que estás copiando también que te está diciendo que te está faltando excelente pues eso es todo espero que lo hayas disfrutado nos vemos la próxima vez y en me ¡Gracias!